Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y veo a usted, estas son las condiciones que vamos a estar experimentando aquí en Zacatecas hacia las próximas horas. Buenas temperaturas las que tenemos prácticamente para toda la región aquí nosotros en la capital. Vamos a ver cómo alcanzamos los 20 grados en un día soleado. Luego vendrán algunos cambios, se notan sobre todo hacia jueves y viernes e inclusive el sábado podríamos ver algo de lluvia sin que afecte mucho el tema de las temperaturas. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.